Dímelo, 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 claro que sí estamos en vivo Vamos a abrir la cuenta del Real Panda Vamos a hacer un Minimax Summon Lo estamos adelantando antes de comenzar el torneo Así que vamos allá, empezamos Directo, vamos directo Hoy tenemos agenda llena Hoy vamos los mejores 8 en el torneo de los amigos de Cacho Y el Panda se quiere reivindicar Quiere tener otro Night 5 Que está ahí buscando lo suyo Vamos a ver No sale Rayito Eso fue que compró el paquetito de 100 El nene lo sabe, tiene el Lobito León Vamos a ver No le sale Rayito, pero por ahí bien Rayito Estoy tranquilo porque esta cuenta está bendecida ¡Epa! ¡Epa! Le sacamos a Garo No sé si tenía Garo No sé si tenía Garo A ver Ahí Tranquilo Panda Tranquilo que esto va a pintar bien Te lo dije ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! Un Rabbity Un Rabbity ¡Wow! ¡Qué cosa! Vamos allá, vamos allá, vamos allá Tranquilo, tranquilo Salió Rayito al final Salió Rayito al final por lo menos Vamos a ver qué pasa Ahí le sale el infierno de luz Rayito ¡Ah! No sale Rayito Por ahí falta el legendario A mi amigo Vamos a ver Sale Rayo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Sale Camun No, no fue ni Camun Se nos ama Como el de Dragon Ball Bueno, al Panda no le hemos sacado nada No tiene más nada No, no tiene más nada Espero que el Panda no me venga a dar guacamole Sorry ahí al Panda Que no le sacamos nada No fue el sábado de invocación Pero anyways Vamos a comenzar entonces Con el torneo De los amigos de Cacho Vamos a ver cómo va la imagen Vamos a ver cómo va la imagen Del torneo de los amigos de Cacho Cómo está sucediendo O sea, qué es lo que está sucediendo Qué tenemos para hoy Aquí, así va quedando el torneo De los amigos de Cacho Como pueden ver Ahora mismo Vamos a esta parte Ahora mismo Vamos a los mejores Ocho Como ustedes pueden ver Estamos con los mejores ocho Donde tenemos en el primer encuentro A Bill Freak de Panamá Contra King Chiro De Puerto Rico Entonces Tenemos en el segundo juego A Ragaseo de Venezuela Contra Juancito G de Argentina Tenemos en el tercer juego De la noche A Seifer de Nicaragua Contra Snake Eyes De México Recordando que si Vamos a ver lo que pasa Hellbar De Chile Contra Mr. Quay Tenemos cuatro juegos Hoy es el mejor De cinco juegos El que pasa de ronda Vamos allá Bueno, ya se supone Que estemos ahí Casi, casi Para ver si el Bill Freak de Panamá Y el King Chiro Aparecen La ronda De cuartos De finales Así que Vamos a ver Vamos a comenzar Entonces aquí Vamos a crear rápido No podemos perder tiempo Eh, vale Vamos a tirar la guerra Antes que ayer Ayer no tiramos la guerra Por el torneo Vamos a ver Ah, ya tiraron la guerra Perfecto Perfecto Ok, ya Ya ahí tiraron la guerra Muy bien los chicos Y entonces Yo voy a hacer algo acá Rápido Antes de tirar Pues para No perder el ritmo De las energías Esto es rapidito Vamos allá Esperemos que el King Chiro Aparezca En 52 minutos Vamos a comenzar Claro que sí Con el torneo De los amigos De Cacho En 5 minutitos Ya Vamos a comenzar Ya pasamos esto Vamos para allá Vamos allá Los mejores 8 Así que Sin más preámbulo Vamos a comenzar Este espectáculo De hoy Donde solamente Quedan 8 sobrevivientes Sí, sí, sí Vamos al resumen Del torneo De los amigos De Cacho 2018 18 En la ronda Número 3 Tenemos 8 sobrevivientes Hoy se enfrentan Bill Frick De Panamá Contra King Chiro De Puerto Rico Ragaceo De Venezuela Contra Juancito G De Argentina En el tercer juego De la noche Tenemos a Safer De Nicaragua Contra Snake Eyes De México Hago un paréntesis Porque ya hablamos Con Safer Si Snake Eyes No aparece Y Safer No puede jugar Es ahora Mismo Safer Y ustedes pueden hablar Con él Cuando aparezca aquí Él estuvo dispuesto A darle el comodín A Legus O a cederle la victoria A Snake Eyes Yo voy a hablar También con Snake Eyes A ver que él prefiere Pero entendemos Que sería lo interesante Porque lo que estamos Haciendo es un espectáculo Esto no es un torneo Que nos brinda Prestigio Ni nada Simplemente un espectáculo Para hacerla bien Y que entonces A Legus Coja el lugar De Safer Y juegue contra Snake Eyes Para que sepan Recuerden que Safer Fue la persona Que estuvo sustituyendo A Z-Loop Y por eso Estamos haciendo Entonces ese cambio Luego en el cuarto juego Tenemos a Gelbar Del Chile Contra Mr. Quadis De Argentina Eso es lo que nos separa El torneo hoy Así que Para que a nadie Le extrañe ¿Verdad? Ya tenemos ahí El lobby Así que Vamos a darle Comienzo A este torneo De los amigos De Cacho La tercera ronda Comienza Si, 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 si Ahora Vamos para allá El primer juego Va a ser Bill Freak De Panamá Contra King Chiro De Puerto Rico El primer Juego De la noche Snake Eye Está ahí Vamos a invitarlo Para decirle Vamos a ver Juancito G Ya está ahí Está ragaceo Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Snake Eye Perfecto Snake Eye El Seifer Nos comenta Y nos dice Lo siguiente Él no puede jugar Más tarde En la noche Para saber Si podía jugar Más temprano Si se puede Hacer el juego Ahora Pues entonces Se juega Y ya se sabe Quién pasa La siguiente ronda Si Seifer no puede jugar Ahora Pues entonces Sería que tú juegues Contra Legos Que fue La parte Que pasó ayer Para que se pueda Continuar el torneo No sé qué dice Seifer Snake Eye Vamos a ver Si Seifer Está también Vamos a ver Yo anyway Los estoy invitando A los dos A ver si se hace Así que Vamos a ver Vamos a ver Ahí está El Bill Frick De Panamá Vamos a ver Falta A King Chiro Falta A King Chiro Vamos a ver Vamos a avisarle A King Chiro Todavía está a tiempo Todavía está a tiempo El chico Vamos a ver Vamos rapidito Y empezamos El primer juego De la noche Donde Bill Frick De Panamá Se enfrenta A King Chiro De Puerto Rico Ahí King Chiro Escoge primero Escoge a Seara Vamos a ver Bill Frick Se va con Papi Gordo Se va con Moulon Y la Chasun Claro que sí Son buenos amigos King Chiro Para rápido Escoge a Frigate Escoge al Piratita Estrada El Pirata de Oscuridad Escoge a Chin C Chin C Está en la fiesta Grande De los mejores ocho Vamos a ver Bill Frick Se va con La inmunidad Se va con Bella Yuel Vamos a ver Que escoge El Bill Frick Está pensando Le quedan Tres segundos Dos Uno Se le hace tarde Escoge al Monkey King De Fuego Me dijo Juan ¿Verdad? Me dijo Juan Lo dije bien Vamos a ver Que escoge El King Chiro Es King Chiro Escoge a Verath Ya sabemos Lo que se avecina Escoge El Vampiro de Luz Escoge a Julien Vamos a ver Bill Frick Vamos a ver Se pone Interesante La cosa ¿A quién Escoge Bill Frick De Panamá Bill Frick De Panamá Pensando Cuatro Tres Dos Uno Agotando Todas las posibilidades Escoge a Camila Escoge a Camila Vamos a ver Que va a ser King Chiro King Chiro De Puerto Rico Le van a ver A Joel Sabíamos Por ahí Venía el Verath Y entonces Bill Frick Le hace Van a Seara Ya sabemos Los cuatro Participantes En este primer juego Los ocho Mejor dicho Y se van los dos Con el líder skill De 33% De vida De HP Vamos a ver Que pasa Se le complica La cosa Al Frick Que hará Al Frick Que hará Al Frick Y el Moulon Tiene Will Le incrementa La barra A los aliados Ahora está Julien Le toca Julien Al vampiro De luz El vampiro De luz Va a atacar Está pensando A quién Ataca al Monkey King De fuego No le hace Nada Nada de daño Ahora viene Chinzee Hace Violent Pro Y hace Defense Bray Le da un azote Sólido Al Monkey King De fuego Le dice Caballero Respétame Que yo no le tengo Miedo Ahora viene Verath Baja barra Y elimina Al Monkey King De fuego De Bill Frick Viene Bill Frick Le hace Reckless A sola Verath Y ahora Le toca Frick Frick Y hace Stone A Moulon Pero viene Chasun Le va a hacer Lo más seguro Feeling Blossom Eso mismo Le incrementa La vida A Moulon Papi Gordo Toda vida Tiene un segundo Respiro Viene Julien Julien Estornea Chasun Moulon Se levanta Del Stone Hace el baile Del dragón Con el Violent Pro Que hizo Chasun Igual a lo mismo Y dicen Estamos vivitos Y coleando Y es Severat Se va a dormir No No se va a dormir Chinset Todavía Sigue ahí Julien está Stoneado Por la danza Del dragón Vamos a ver Ahora verá Frieza A Papi Gordo Frick Papi Gordo Hace lo mismo Se levanta Del Violent Pro Vamos a ver Le da Pasti Queso A Frick Chinset Sigue defendiendo A sus amigos Chasun Le da Un azotito Leve A Frick Frick Incrementa La barra Ahí Julien También se levanta Del Violent Pro Hoy salieron A reducir Los Violent Aren G Baby Aren G Baby Y ahora Le están dando El azote Claro que sí Ahí Hace un Crowd Control Un mini Crowd Control El Chinset Stonea A Moulon Stonea Chasun Después Camila elimina Verani Y Chasun Se levanta Del Violent Pro Me voy a quedar Sin aire En el primer Match En el primer Juego De la noche Le dan Ahí a Julien Julien Ya tiene Glassing Hit Frick Y a Celestone A Camila A Moulon Le tiene que dar Julien A Moulon Hace Violent Pro Y ahí Le dan A Chasun No a Stone A Chasun No a Celestone A Chasun Vamos a ver Qué pasa Le toca Chinset Chinset Elimina A Moulon Ahora esto es 3 contra 2 El puertorriqueño El boricua Ve las flores Pero ahora Chasun Dice No yo hago Feeling Blowson Con Camila Vamos a ver Qué pasa Julien A Celestone A Chasun Se le ve Negra A Wilfried Ahí le sale El Boricua Si 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 Dice El King Chiro De Puerto Rico Wilfried De Palamas Dice No te vistas Que no va Que todavía Me queda Camila Camila Está Vivito Y coleando El Julien No le hace Daño Así mismo Julien Dice Yo hago Violent Pro Papayito Claro que sí Vamos a ver Ahí eliminan A A A Friggey Ahora es 2 contra 1 Y se eliminó Ave María En el momento Bueno Qué pasó Se nos fue En el momento Emocionante Se nos va Venga Con tu voz Segunda vez Que nos pasa En el torneo Nos dejan La parte Emocionante Qué está Pasando Ahí Si alguien Está en el lobby Nos puede decir Qué está pasando Y luego Vemos La final En un match Muy emocionante Muy reñido Entre el panameño Y el boricua Donde estaba Lo último Camila Contra Chinse Y Julien Estaba puro Nafai Ganó King Chiro Troll Tu voz Ganas King Chiro El primer match Luego vemos El replay Luego vemos El replay Tenemos agenda Llena Queremos avanzar ¿Verdad? Porque todos Están a la hora Queríamos adelantar Un juego Y pues Estamos tratando De avanzar Qué pena Con tu voz Venga Vamos allá Con tu voz Nos hiciste un troll Bien duro Con ese Phantom Tick De luz Mi amigo Eso no se hace Eso es Malísimo Bueno Vamos allá Vamos allá Hay drum rules Dice el Seifer Palabras sabias Dice la Leu Vamos para el segundo match Recuerden King Chiro Ganó Vamos a ver El replay Luego más adelante De un match Muy emocionante Muy reñido Hasta el final Donde quedaba Chinsei Y quedaba Chinsei Yulian Contra Camila Ahí vamos Ahí vamos La misma fórmula King Chiro Dice mi mejor amiga Dice mi mejor amiga Es Sear Ahí estamos Vamos allá Estamos en el primer juego De la tercera ronda Primer juego De la tercera ronda Bill Free Cambia por completo La estrategia Dice yo me voy Con mi amigo Teito Me voy con Tio Mars Y con Olivia Claro que sí Con el aceite Olivia Entonces King Chiro Repite la fórmula Se va con Verad Se va con Chinsei Entendemos que va a repetir Con Frigate Y con Julien Que es lo que le ha funcionado En este torneo De los amigos de Cacho No Dice Julien Se queda guardadito En casa En el cuartito Vamos a sacar A pasear A Leo Sacapasar A Leo Ay Bill Estamos en vivo Si, 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 si Aquí con los errores De Contours Y de Apple A los dos Les envío Paz y amor Y si me regalan Una tarjetita Y muchos Bienvenidos Sean Mi amigo Perdón A Leo Perdón No volvemos Bill Free Entonces elimina Perdón Escoge A Belayuel Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Ahora Bill Free Está viendo A quien le va a hacer El ban Al parecer Se va Seara Belayuel O sea En hace van A los mismos Monstruos Eh A se van A los mismos Monstruos Vamos a ver Segundo match Del primer juego De la tercera ronda Y ya me confundo Con todo eso De traba legua Vamos Vamos a ver Vamos a empezar Ahora Empezamos Leo va Primero Todos los Los monstruos Todos los monstruos Todos los bichos De Bill Free Tienen Tienen Will Así que no hacen Nada Eh Freegate No incrementa La barra Al no incrementar La barra Ahí viene Mogulón Hace recles Azor Shazun Da vida Aquí viene Teo Y se va a llevar A casita A dormir No Mira No El Berat Continúa Vivo Vamos a ver Aquí viene La Olivia La Olivia Con las alitas La Olivia Bella y hermosa Vamos a ver Verat Aquí viene Verat A reivindicarse A ver Solamente Hace el freeze A Teomar Y a Mogulón Deja a Shazun Y a Olivia Vivita y coleando Tranquilita Chinse le hace Defense break A Teomar Teomar Está frisado Chinse va con el Violent Pro Leo Todo el mundo Contra Teomar Frigate Ahí va Incrementa La barra Le toca de nuevo A Verat Verat Frisa Ahora Olivia Shazun Va a hacer Feeling Blossom Al Teo Y dice Mi amigo Se queda Tranquilito Vuelve Shazun Shazun Sale con el Violent Pro Y así mismo Le da sólido Al Verat Viene Chinse Chinse Le hace Defense break Viene el Leo El Leo No da tan sólido Pero todavía Ahora Hace Frigate Triple stone Deja Mogulón Tranquilito Viene el Verat El Verat Le sigue dándolo Olivia Se levanta Con el Violent Pro Del stone Vamos a ver Y ahí Le da La Chazun La Chazun Tiene otro turno Sigue dándole vida Interesante Por demás Lo que está haciendo El Wilfried De Panamá Eliminan Al Verat Se levanta Del stone El Teomars Que interesante Este combat Del panameño Le hace Triple crush A Chinse Ahora Leo Eliminan Teomars Y esto sigue 3 contra 3 3 contra 3 Mejor dicho Y los dos Dicen Aquí no ha pasado Nada Estamos Tranquilitos Mi amigo Vamos a ver La Chazun Le da El Chinse Ahí está El Chinse Con Glassing Hit Con Defense break Bien maltrecho Que está El Mogulón También lo está Chinse Le da Pero no le hace Nada Al Papi Gordo No le hacen Nada La Olivia Ahora le incrementa La defensa A su equipo Feeling Blossom Para Moulón A incrementar La barra La Chazun También Y ya El Chinse Está al borde Del abismo Goodbye Chinse El panameño Se lo está Sacando al buche Le ha dado La vuelta A este juego Y dice Yo estoy vivo Vamos a forzar Un cuarto juego La Olivia Sigue con los Violent Pro Muy importante La Olivia Tremenda La combinación Del panameño Leo Y Frigge Contra Moulón Chazun Y Olivia Ahí está Leo Le siguen dando Todos A Papi Gordo Muy destructivo Papi Gordo Frigge Y Stone A Chazun Y Olivia Viene el baile Del dragón Chazun Se levanta Con el Violent Pro Del Stone Muy interesante Todos los monstruos De Vilfric Son Violent Son Violent Están Highcore Tremendo Counter Es el counter Del CC Muy bien Por parte De Vilfric Aquí Está ganando La habilidad De él Le está ganando La estrategia Interesante Que le ha hecho Al Quinchiro De Puerto Rico Damas y Caballero Le está dando Una cátedra De estrategia Le está dando Una cátedra De lo que es La paciencia Es una virtud Dímelo Field Estamos en vivo Aquí en la tercera ronda En el segundo match Del primer game Del torneo De los amigos De Cacho Recles a Sol Goodbye Leito Esto se empata Esto sí que se acaba De empatar Damas y Caballero Ahora si es que Vilfric Vuelve a invitar Al Quinchiro Quinchino Por tercera vez Escoge Vamos a ver Le van Se van con La misma fórmula Si Es el mejor De cinco A Legus Si lo puedes decir En el lobby En el lobby Del juego Que es el mejor De cinco Aunque ya ellos Lo saben Esta ronda La tercera ronda Y la semifinal Es el mejor De cinco La final Es el mejor De siete Juegos Estamos en la misma Fórmula El Vilfric Le gusta La combinación La combi Perfecta De Chasún De Chasún Y Papi Gordi Moulon Quinchiro Repite Vamos a ver Vamos a ver Se van Repiten La misma Fórmula Dímelo Aquí dice Aquí dice Quinchiro Yo vuelvo A repetir Con mi vampirito De luz El MVP De este torneo Hasta ahora Verdad Este vampiro De luz Ha sido Tremendo Demasiado Destructivo En este torneo Vamos a ver Vilfric Olivia lo ayudó Muchísimo En este Segundo Match Exactamente Repite Con Olivia Claro que si Olivia Con Moulon Con Chasún Buenísima Esas combis Hacen Van a lo mismo Vamos a ver Pero recuerden Que va a ser Diferente No No Vilfric Dice Sabes que Ya yo le tengo Respeto A ese vampiro De luz A Julien Te dejo pasar A Seara Vamos a ver Entendemos que Va el Freegate Primero Escogen los dos A los 33% De HP Ambos se están Guardando So entiende Ya que va Freegate Primero Ya los dos Se conocen En una serie De 5 El mejor De 5 Vamos Vamos a ver Que pasa Estamos aquí Ya yo estoy Sin garganta Yo creo que el sábado Nos los cogemos Libres En la invocación Masiva Vamos a ver Freegate Muy rápido Incrementa La barra Que va a ser Seara Que pasa Aquí Chinze Vuelve con los Violent Pros Chinze Se ha vuelto Un loquito Demente Dándole Muchos Bimbanazos Al equipo Del Wilfried Reckles A sola Ahora Filling Blossom Sabemos Muy buena La estrategia La que usa El Wilfried De Panamá Triple Cross Seara Seara Se fue Por completo Ahora Pasamos Factura Al no tener Un stripper Y a Wilfried Tener a todos Sus monstruos Con Will Eso pasa Mi amigo Esa chasur No es Violent Nemesis Violent Will Está construida Está built Para RTA Ahí viene La danza Del dragón Hace el stone Hace el daño Hace con el Violent Pro Wilfried Está riendo En casita Está diciendo Vamos para la fiesta Grande de los mejores Cuatro Pero no King Chiro Ahora viene Con el Chinze Viene Teo Mars Con los Violent Pro Que destructivo Viene el Wilfried Interesante Por demás Lo que está logrando Wilfried De Panamá King Chiro Se le está viendo Oscura No tenía Un stripper Le está pasando Factura Dicen GG Ahora sí Vamos para el Cuarto juego Vamos para el Cuarto match Vamos para el Próximo juego Vamos allá Vamos a ver Está 2 a 1 A favor Del Panameño Que le ha dado Vuelta A esta serie Escoge primero Wilfried Por primera vez Escoge a Moulon King Chiro Escoge a Verac Vamos a ver Escoge a Chinze Ya no está Seara En la ecuación Ya no está Seara Ya no está Seara En la ecuación Aquí viene Chasun Contra Belayuel Y Belayuel Mejor dicho Wilfried Wilfried Escoge a Chasun Y a Belayuel King Chiro Pensando Tiene que cambiar De estrategia Ya Wilfried Se siente Verdad Que está Nadando En aguas De él Aguas Panameñas Donde Está muy Muy tranquilo Vamos a ver King Julien Vamos a ver Vamos a ver King Chiro vuelve y repite y sigue apostando por Belayuel también elimina y vamos a ver Kinchiro al borde de la eliminación en este torneo de los amigos de Cachu, recordando por ahora es el único por ahora es el único puertorriqueño que nos queda en el torneo de los amigos de Cachu fue el campeón en el torneo de Latinox en diciembre de 2017 muy importante las runas violent, las runas will, perdón, violent, mira para mi jeje Moulon le hace regla esa sola a Chintze Triple Trotch le hace defense break Tio Miles Olivia le va a dar no, mira ay caramba incrementa ahí fortalece defensa se fue Chintze se fue Chintze ya ni cuenta me di como se fue Chintze difícil por demás la situación difícil por demás la situación del Quinchiro de Puerto Rico donde vemos ya casi, casi para la fiesta grande de los mejores cuatro el Bifric de Panamá vamos a ver qué sucede todos le dan a Moulon Chasun que irá a hacer Chasun incrementa le hace Feeling Blossom a Moulon vamos a ver solamente Frisa Olivia y es Frisa a Moulon ahí viene tenemos ganador de la siguiente verdad de esta ronda que es Bill Frick de Panamá quien avanza a la siguiente ronda mañana la semifinal primer semifinalista entonces Seifer se fue y Snake Eye vamos entonces ahora Juancito G vamos para el segundo juego de la noche vamos para el segundo juego de la noche donde se enfrenta Juancito G de Argentina contra Ragaseo de Venezuela vamos allá vamos allá vamos allá vamos a comenzar aquí en el el primer match del segundo juego de la noche vamos a comenzar ahí ahora si empezamos el segundo juego de la tercera ronda donde Juancito G escoge primero tras Ragaseo de Venezuela se ven que son bien parejos en la RTA los dos están con Querer 3 Juancito se va con Oquianos en First Pick Ragaseo se va con Belayuel y Orión Juancito G se va con Praja se va con Moulon con Papi Gordo vamos a ver que sucede Ragaseo se va con Chince se va con Edna Edna vamos a ver Ragaseo de Venezuela le están echando porra le están echando porras ahí aquí viene Juancito G escoge a Ceara escoge a Ceara entonces Juancito G escoge a Laika tremendo 5 que escoge Juancito G y Ragaseo escoge a Rika Rika sale a pasear ahí vamos a ver Ragaseo elimina o sea hace el ban a Praja y aquí le hacen el ban a Orión ¿verdad? Juancito G hace el ban a Orión vamos a ver Okianos va primero Okianos le va a hacer el reset efectivamente se lo hace al Belayuel Okianos tiene el Violin Pro vamos a ver qué sucede viene siendo aproximadamente sí viene siendo aproximadamente un poquito más más tarde le te digo ahora cuando se acabe ahí vemos que lo que sucede me fui de momento disculpen ahí Edna le hace el stone a Moulon a Laika ya mismo le contesto a Leu te digo rápido las horas y ahí viene el Okianos hace el stone a los cuatro monstruos de Ragaseo eliminan a Rika vamos a ver le ponen bomba al Belayuel a Seara Seara ataca para Yuel Reclesazor a Chinset Violin Pro para para él Dragon Dance y hace el stone a Edna hace el stone completo a Chinset ahora le hacen reset a Edna ya se le va en negro a Ragaseo se le ve que se le están apagando las luces en este primer match si boom oh my god tremendo eh mira el próximo match lo tengo para aproximadamente 20 minutos que sería como a las 7 y 45 que sería el de Alegus que va a tener que jugar contra Snake Eyes y el de Hellbar aproximadamente va a ser como a las como a las 8 y 10 8 y 15 por ahí pero que ya tiene que estar como en 20 minutos debería estar por ahí vemos que Juancito G se lleva la victoria vamos a ver a mi amigo mi compa del gremio Ragaseo se tiene que reivindicar contra Juancito G contra Juancito G Belayueli le escoge a Praja ahora vamos por la pelea de los Nafai ahora sale Orión salgan a pasear a Perna Juancito G saca a Moulon sacan a Papi Gordo vamos a ver Juancito G coge a Berat y a Moulon y a Moulon te digo en el chat Evo Ragaseo saca a Pacial a Ractor y a Etna cambia por completo la estrategia y Juancito G escoge a Seara vamos a ver entonces le hacen van a Orión le hacen van a Berat vemos que Juancito G respeta mucho la velocidad de Orión donde le ha hecho van en el primer juego y en el segundo juego así que interesante por demás vamos a ver Praja va primero Praja no hace nadita nadita no hace el strip a Perna aquí viene Etna Etna le hace el stone a la Seara aquí viene y Oqueano repite la dosis que le hicieron a Ed Ragaseo le repitió la dosis claro que sí 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 le repite la dosis vamos a ver hace el stone ahí el dragon dance hace recles a Sol y ahora sale Violent Pro hace reset a Etna a Etna no a Praja perdón mejor dicho muy reñido este combate viene la bomba le ponen la bomba a Etna ahí le explotan la bomba a Etna viene Belayuel que va a hacer Belayuel a quien va a atacar vamos a ver ahí le dan a Etna goodbye Etna se va a dormir Ragdoll no le da tan fuerte Ragdoll a la Etna Okianos en su tercer turno hace su tercer Violent Pro Harden Jeep para el Ragaseo pero ahora mismo le pasa factura a la Praja y dice usted vaya se stoneadito mi amigo deje quieto esos Violent que se ha vuelto ridículo pero perna hace el stone hace lo mismo con Belayuel Seara muere por los Continuous Damage vamos a ver que pasa le dan ahora se va Belayuel Ragaseo le da vueltas a este match y ahora es tres contra dos le dan ahí le hacen reset a Papi Gordo el Oquiano se va Juancito G le sale la victoria Ragaseo muy buena la victoria de Ragaseo de Venezuela muy buena esa victoria de verdad está empate esta serie una a una Ragaseo fue con calma fue con con la habilidad vamos para el tercer match Venezuela sigue vivo las esperanzas de Venezuela sigue vivo en este torneo wow vamos a ver ahí estamos Ragaseo escoge primero escogió Oquiano se van con la fórmula Juancito escoge a Belayuel escoge a Praja ambos ya se están respetando ambos ya se conocen ya en este tercer juego ya vemos lo que ambos tienen en su deck en su arsenar que nos están presentando vemos que Juancito G tiene que hacer arreglo pero va con la misma fórmula vamos a ver que sucede Ragaseo escoge a Racuni a la ovejita que ha sido MVP también en este torneo y escoge a Rapdor vamos a ver que escoge Juancito G ya Ragaseo está buscando estrategias dice yo quiero ir a la fiesta grande yo quiero ir por los mejores cuatro a Laika no escoge a Seara escoge a Laika ahora vamos a ver que va a banear Juancito G y Ragaseo y ya dicen que tengo una voz de Julián de Madagascar un saludito a esa gente estamos en vivo soy Julián de Madagascar jejeje está bueno eso entonces bueno pues que me contrato quien es ese Universal que me contrate vamos allá estamos aquí podemos hacer un doble muy bueno que bueno mi amigo entonces que se lo disfrute espero que se lo disfruten o que me hagan el trono que me vacilen como ustedes quieran mi amigo vamos a ver entonces aquí el Orión va primero hace Charles Sprang no hace nada le quita la inmunidad al Belayuel y solamente le pone healing block al Laika le hace reset y vuelve los guianos otra vez a hacer los Bayern pro solamente estonea a Belayuel y estonea a Laika perna le tiene que dar a Verat ahora viene Racuni otra vez le da turno a Orión Orión hace fly fly pero no hace nada el Orión Orión no tiene tanto oscura si la Praja tampoco hace nada solamente hace el stone a Racuni y ahora viene Verat Oqueanos no lo había dado reset frizó a todo el mundo le bajó la barra a todo el mundo el venezolano se las está viendo oscura vamos a ver qué pasa Argentina contra Venezuela Venezuela contra Argentina todavía le queda vida a ambos contrincantes aquí vuelve a frizar pero Racuni sigue bibito y coleando Racuni ya hizo el daño ahora viene Belayuel se pone la inmunidad ahora le da a perna Praja Laika le da Praja Praja se levanta con el Eternity y vamos a ver qué sucede viene el Oqueanos se levanta con el Violent Pro le da el Verat Ragaseo apuesta todo y le dan al Dragoncito Azul vamos allá Praja todavía no hace daño no hace nada o sea no pone ni hace el stone obviamente no va a ser Continuous Damage si no hay beneficia ahora el perna le da crítico cuidado que Praja puede dar vida el resetea el Oqueanos a Verat Verat coge Violent Pro le sigue dando el perna perna está al punto del agonismo está agonizando hace Orion al Sprint hace el stone a Perna a Verat Racuni no sé que acaba de suceder Racuni se dio vida al mismo y Praja da vida exacto ahí le da el Laika muy sólido los Laika ahí está al borde del abismo el perna se va a Perna no pudo contra el Laika el Orión viene con el Violent Pro ahora Belayuel es el que hace el Violent Pro y hace el Santuari dice yo quiero mi jalita y pone la jalita ahí estamos y ahí vienen y le hacen el stone al Orión ahora Racuni le da al Laika todos le dan al Laika ahora tuvo que cambiar la estrategia ya es muy tarde para el Ragaceo está muy tarde sí ahí viene el Laika se va el Oquianos se va el Oquiano ahí le dan a Orión Ragaceo le concede la victoria gana Juancito vengo ahora rapidito mi gente voy a beber agua rápido necesito agua necesito agua dale vamos a ver Juancito invita rápido mi amigo vamos buena la tercera vamos a ver vamos a ver que el cacho está sediento el cacho está sediento ahí va a comenzar vamos allá vengo ahora rapidito voy a traerme una botella de agua continuamos ahora ahora sí estamos estamos en vivo Juancito G se va con Oquianos y Seara Ragaceo trae a pasear a Pizama Juancito G vemos que si le tiene mucho respeto al Orión por eso escoge a Orión Juancito G vamos a ver qué sucede entonces Ragaceo le escogió a Praja ahora entonces Juancito G escoge a Moulon y Ragaceo escoge a Ragdo entonces ahora mismo vamos a ver qué sucede vamos a ver vamos a ver Pizama 33% de líderes quieren velocidad solamente tres monstruos en el juego tienen 33% Pizama Vanessa Trinity la Valkiria de oscuridad Oquianos sólido vamos a ver si la Praja ayuda la Praja por lo menos hace el Stone a Papi Gordo a Moulon pero ahí viene Orión con el Charles Sprint le hace defense Bray a Belayuel ahora viene Seara aquí él le va a poner bomba a Seara efectivamente se las pone a Belayuel pero ataca Pizama va a querer poner una segunda bomba más ahí Pizama le hace Stone a Seara y ahí viene perra viene el comeback del Raga viene el comeback del Raga vamos a ver qué sucede el Orión no hace Violent Pro Seara le hace el Stone completo a Oqueano y ahí viene Moulon destructivo con el Violent Pro elimina a Belayuel hace Stone a Pizama le hace defense way a Pizama ahí vamos a ver Ragaseo le hace el Stone a Orión ahí el Perna no hace el Violent Pro no elimina no elimina a a Seara vamos a ver le hace el Stone a Orión y a y a Moulon viene ahí el Oqueano y el Oqueano efectivamente va a estonear a todo el mundo pero cuidado que viene Pizama rabioso viene con el overhand completo vamos a ver vamos a ver y Seara queda con vida Seara sigue con vida con todo y eso y ahí viene la bomba le hacen reset a Perna cuidado que Perna se va Pizama también Violent Pro GG Violent Pro para el Juancito G que la acaba ya esto se avecina se avecina se avecina vamos a ver todavía todavía no voy a cantar victoria espérate todavía no canto victoria si ahora si efectivamente Juancito G de Argentina avanza de ronda efectivamente vamos allá vamos y hacemos un paréntesis donde vamos a ver cómo van los brackets donde Bill Frick de Panamá avanza donde Juancito G avanza de ronda y ahora Seyfer de Nicaragua que vino en sustitución de Z no va a poder competir vamos anyway a intentar a ver si él puede competir si no yo también verdad voy a invitar a lo que es a Legu siempre y cuando Seyfer no pueda recuerden que Seyfer entró para la sustitución de Z Dímelo Nike estamos en vivo claro que sí así que vamos a ver el tercer juego de la noche vamos a ver si aparece en Snake es a las 7 y 45 que está programado este torneo Alegu si Alegu está conectado ahí Snake ahí ya vino vamos vamos a ver invité a Seyfer también también invité a Leo vamos a ver 7 y 45 de la noche empezamos en 3 minutos empezamos a ver bueno vamos allá entonces Seyfer está diciendo que va a Legu contra Snake Ice vamos a ver voy a invitar Snake Ice y Seyfer vamos a ver ok vamos entonces bueno vamos para el tercer juego de la tercera de la tercera ronda tercer juego de la tercera ronda donde Alegu va a competir con Snake Ice porque sucede esto porque Seyfer le concede el pase a Alegu ya que no va a poder competir y Seyfer recuerden que estaba sustituyendo a Z-Loop que no pudo competir en el torneo es simplemente por eso recuerden que es un torneo para pasar la knife para traer diversión así que es lo que sucede vamos a ver que pasa Snake Eye contra Alegus Snake Eye escoge a Teomar Belayuel Laika y Zedmet Alegus escoge a Fenjan Vanessa Pernail Rajesbel Ragdoll vamos a ver no Snake Eye escoge a Tablo y él le hizo mucho daño a Beto de Argentina vamos a ver que sucede Snake Eye ya hace su ban hace ban a Raptor Alegus le hace ban a lo que es Zedmet Tablo va a hacer el stumble hay o el buy incrementa la barra ahora está bien interesante este juego Laika le da a Rajesbel le da 10.000 en daño le da sólido Teomar también le da a Rajesbel Rajesbel ahora incrementa la Tab Power e incrementa la velocidad ahora viene Perna Perna le va a dar al Tablo le da 23.000 y le hace one shot de un solo golpe de un solo hit elimina a Tablo Fenjan con los Violent Pro le da Laika ahí triple crush a Vanessa Laika le da al Perna con Revenge que hace Perna Perna le da a Laika Jalegus ya sabe que el Teo ya está casi muerto ahora Snake ahí le da Vanessa tiene que dar a Vanessa ahora Jalegus elimina a a Teo a Esbel ahí le da ahora Esbel Ayuel contra el mundo y ahí le da gana el primer juego a Lebus de Puerto Rico vamos a ver Vamos a ver ahí vamos a la Legus contra el Snake Ice quien pasa la siguiente ronda será la Legus será el Snake Ice vamos a ver que sucede Snake Guy escoge a Gamun a Legus repite la misma fórmula Snake Guy saca a Pacial a Camila Camila saca sale a Pacial vamos a ver Snake le tiene mucho respeto a Ragdoll a Legus lo mismo con Zedmet no le deja pasar a Zedmet no quiere que le hagan reset a ninguno de sus monstruos vamos a ver Rajesvel bastante rápido el Big K de viento de la Legus le hace defense Bray a Laika ahí le da Vanessa Vanessa le da Camila está ahí Camun y Laika casi sin vida le están dando a Perna ahora ahora viene el Camun el pasivo de Eternity viene le sigue dando a Perna Laika tiene un defense break vamos a el triple crutch pero el pasivo de Vanessa sale a reducir recuerden que el primero fue el Eternity por eso lo mencionamos entonces ahora sale pasivo de Vanessa y ahí en Laika ya se fue Violent del Perna le pasa factura a la Snekay Camila le da bastante fuerte adiós a Camun Raja Raja le hace el Bran Efes al Teito defense break para el Teito vamos a ver Esteo y Camila contra el mundo ahora mismo es contra el mundo vamos a ver qué sucede a ver Dan al Mogulón ahí al Mogulón no Fenjan le da a Camila Fenjan le da a Camila muy difícil para la Camila del Snake Ice vamos a ver qué logra hacer el Snake Ice vamos a ver Fenjan destruye las esperanzas de Camila 2 a 0 de parte de Aleus está ahí tercer match Theomars contra Aleus la misma fórmula repite Aleus Snake Ice vamos a ver qué va a hacer el mexicano viene Belayuel viene Laika Aleus viene con Perna Rajes Bell Snake ahí escoge a Zedmet y escoge a Camila ahora le hace ban a Vanessa Snake Ice y Aleus repite la fórmula le hace ban a Zedmet vamos a ver qué sucede en este tercer match del tercer juego de la noche de la tercera ronda y todo es tercero tercero Rajes Bell va primero Camila le da perna Laika le da perna perna da sólido al Belayuel tío Mars le da fuerte a perna ahora se pone interesante el Snake Ice el Ractor no hace tanto daño al Belayuel vamos a ver si recuerden que perna ya tiene el Eternity entonces ahora viene Fenjan le hace un Violent Pro ahí vamos a ver y aguanta sobrevive el Belayuel de de Snake Ice pero ya lamentablemente no puede Laika le sigue dando vamos al Rajes Bel ahí no hace daño simplemente está sirviendo como apoyo ahora Ragdoll le da fuerte al Teo ahora Teo hace un Violent Pro le da el Ragdoll ahora van contra Ragdoll Fenjan con el mini Hiller Rajes Bel le da sólido al Teito la Camila ese Ragdoll bastante sólido está tan quisito ese Ragdoll falla ahí el el Rajes Bel Violent Pro para Baby Gordo vamos a ver qué sucede hace Stone Rajes Bel vamos a ver Triple Crutch no no es Triple Crutch y ya se va el Teo se fue se fue Laika wow qué combat qué combat el Alegus gana el Alegus avanza de ronda elimina a Snake Ice vamos allá vamos para el cuarto juego de la noche donde juega el bar de Chile contra Mr. Cuadis de Argentina vamos a ver Juadis contra Gelba empieza ya el juego Gelba escoge a Tiana primero vamos a ver Cuadis dice que no se tiene fe escoge a Hattor y a Racuni vimos ayer la la fuerte estrategia del Cuadis hoy se ve obligado a cambiar Gelba le escoge a Genny le escoge a Verac vamos a ver Cuadis pelea como un guerrero gaucho vamos allá mi amigo Chile contra Argentina Argentina contra Chile escoge a Fenya escoge muy diferente el Cuadis escoge ahora Chasun Helbar escoge a Anabel escoge a Busa vamos a ver qué sucede escogen a Camun Fenjanet van ahora mismo interesante por demás donde Cuadis escoge dos monstruos cuatro estrellas un tres estrellas que es Racuni y Helbar se va puro nafai puro nafai vamos a ver Hathor y Anabel se van van vamos a ver qué sucede aquí vendrá el CC de Helbar vamos a ver qué pasa qué sucede en este último juego de la tercera ronda ya sabemos Wilfried contra Juancito G Alehus avanza de ronda Usa primero quiere poner a dormir a Racuni Tiana elimina todo lo que puede tener y espérate espérate que la Chasun sigue ahí y viene el Fenjan no está todo perdido para el Mr. Cuadis de Argentina mi amigo téngase fe peleé como un guerrero vamos a ver qué sucede viene ya se está aproximando el CC este match va para largo yo digo que no se quite el Cuadis porque hay oportunidad por ahí viene vamos a ver qué sucede el Genny quiere hacerle reset a la Chasun vuelve otra vez baja la barra y va con CC el Helbar le da la Chasun la Chasun está al borde del abismo y efectivamente se va la Chasun perdón Raccoon y Fenjan vamos a ver qué logra hacer vuelve otra vez los Violent de Helbar y verán siendo aquí el MVP junto al Genny se están vistiendo de héroe para el Helbar vamos a ver qué hace el Genny usa pone ahí el Scud la Inmunidad perdón ahí le frizan vamos a ver qué pasa Verath está haciendo el MVP Verath con Genny qué destructivo el Genny la Genny está rotísimo vamos a ver qué logra pasar aquí sigue aguantando el Quad el Quad sigue aguantando con Raccoon y Camus con Fenjan a ver si puede sobrevivir al ataque al CC del Helbar de Chile perdón tenemos ahí a Raccoon y le das al Camus ahora concede la victoria a Quad y concede la victoria ¿Qué pasa? Mr. Quadi ahora le escoge A Tiana Hellbar le escoge a Pizama Lo leyó ayer Lo leyó ayer el Hellbar Lo leyó ayer el Hellbar Lo leyó ayer el Hellbar Quadi se tiene que reinventar Se tiene que poner creativos Tiene que sacar la garra argentina A ver, va con Fein Yang Va con Racuni Se tiene que reinventar el Quadi Va ahora Pizama, Orión Berat El Hellbar hizo su trabajo Estudió a su oponente Le está pasando factura Vamos a ver si el Quadi Saca la garra de los gauchos argentinos Escoge a Berat Escoge a Gennie Vamos a ver que logra ser Mr. Quadi Vamos a ver Quien va a escoger el Quadi Escoge a Hathor Escoge a Leo Apuesta a todo Ya vemos la estrategia de ambos Ya casi, casi El Gennie con el Berat destructivo Esa combi completa De esos dos Bueno, lo que esté Gennie Gennie con Hathor Gennie con Ockiano Gennie con Berat Anormal Vamos a ver Vamos a ver Que hace Hellbar Vamos a ver Que hace Mr. Quadi Se van ya Entonces Le dicen adiós A Gennie Le dicen adiós A Hathor Entonces Aquí se baja el bar Con Pizama y Orión Berat y Ritech Pero tiene a Leo Hay que ver Si ese Orión es Will Si ese Orión no es Will Esto se pone interesante Vamos a ver Vamos a ver Que sucede En el último juego De la noche Estamos en el segundo Match Del torneo Leo De dar el Orión Orión era el único Que no tenía Will Aquí viene la Tiana Vamos a ver Que sucede Que hará la Tiana La Tiana No hace nadita Solamente ataca al Orión Y solamente El Berat Frisa A El Fenjancito Solamente hace ese ataque Vamos a ver Ahora viene El Defense Break Solamente al Fenjan Y tenía 90 De resistencia Y los demás No le hace Eso dijo Quadi Eso dijo Quadi Ahí Pero vamos a ver Vamos a ver Interesante Este match Por demás Al Sprint Le hace ahí Orión aguanta La resistencia Ahora sí Le pasa Factura A Gelba Vamos a ver Gelba está Tranquilito Dice Yo estoy guardándome Al cenar Para comer Papitas fritas Con pollo frito Y pasar a la fiesta Grande de los cuatro Y Mr. Quadi Se está ahí Temblando Dice Que no se tiene Fel muchacho Pero todavía Le queda oportunidad Vamos a meterle Cañiña y mono Como decimos Puerto Rico A esto Vamos a meterle Sandunga Caballero Vamos a hacer Esto interesante Defense Break Tiene el Orión Que va a hacer Que va a hacer Ahora le hace Pizama A todo el mundo En el equipo Aquí viene Leo Leo le da sólido Leo vuelve otra vez Y el Leo Ya tiene Borde del abismo Al Orión El Orión No le va a pasar Nada Va a morir A sí mismo Si le va a pasar Algo Mejor dicho Y ahora viene Fen Yang Y le hace Defense Break A lo que es El Ritech Frisan A Tiana Menos a Fen Yang El Baby Gorro Está vivo Este match Todavía está Esta serie Todavía está viva Está reñida El Herbal Que va a hacer Ritech Al borde Al borde Ritech Defense Break Le dan Turno a Leo Leo le da A Ritech Le quita 11.000 Ese Ritech Bastante tanky Pero Fen Yang Baby Gorro Lo elimina Y El Bar Le concede La victoria Al Mr. Cuadis Al argentino Que no se tenía Confianza Acaba de ganar El juego A El Bar Está esto Empatado Damas y caballeros Está empatado Vamos para el Tercer match Herbal Pasa Contra Leo Un Leo Ahí 10.000 Lo tiene Todo El Herbal El Herbal Muy astuto Por demás Se la complica Mr. Cuadis Cuadis Apuesta Por Fen Yang Y Rakuni Ahora El Bar Escoge a Camila Y escoge a Anabel Vamos a ver Qué sucede En el último Encuentro De la tercera Ronda Para saber Quién avanza Mr. Cuadis Escoge A Zairos Y Vestet Le pasa factura A Mr. Cuadis Dice ahí La variedad De monstruos Herbal Muy tranquilo Esperando A ver Quién va a escoger Escoge a Chloe Le dice Papuchín Yo te voy a escoger Un 4 estrellas Tranquilo Mi amigo Vamos a ver Qué sucede En este tercer match Del cuarto juego De la tercera Ronda Oh sí Sí Mi amigo Vamos a ver Hoy me dijeron Que hablo Como quién Como la jirafita ¿Verdad? Como Julien De Madagascar ¿Quién es Julien De Madagascar? ¿Quién me puede decir? Eso me causó gracia Tengo que buscarlo Y voy a poner en el video En YouTube Pues yo Julien ahí Bueno ya ahí Ahí tenemos entonces El Herbal Se va Ya vemos Lo que sucede En este tercer encuentro Quiero mover el bote Oh ya veo Quiero mover el bote Yo hablo como Quiero mover el bote Qué interesante Entonces Quiero mover el bote Quiero mover el bote Suma Bueno Vamos a ver Después buscar el videíto A ver si hablo como Vamos a ver Qué pasa ahí La Vestet viene Recuerden la combinación Que hizo ayer El Quadis Viene Raccoon Y vamos a ver Qué sucede Raccoon Y le dio turno A Vestet Marcos Dice que El Igualito Resisten Ahí Vamos a ver Anabel Va otra vez Con el Violet Pro No le hace Ningún daño Pero ahora El Pizama Le hace El Stone Completito El equipo El equipo El Quadis Quadis elimina Al Pizama Quiero mover el bote Marcos Quiero mover el bote Vamos allá Y ahora Se va el Zairo Tres contra tres Vamos a ver Qué hace El Quadis Vamos a ver Raccoon Y con el Violet Pro Y la Nabel Sale a reducir Se pone esto Interesante El Hellbar De Chile Quiere darle Vueltas Quiere darle Vueltas Al asunto Vamos allá El Hellbar Sigue vivo El Quadis También No ha pasado Nada Tres contra Tres El Leo Está al borde Del abismo Está a punto De morir Está a punto De sucumbir Y exactamente Así se va Le apagan Las luces Al Leo Ahora queda Anabel Con la Chloe Triple Damage Hace ahí Para pelo Dice la Leo Ahora le hacen Defense Bray Al Raccoon La Nabel Tranquilito Tranquilito Tiene dos El Raccoon Y ese pasivo Mortal Dice Yo soy Mejor Que el Ayuno A D.H. Le van a caer Chinches Al Cachu Lo que acaba De decir El Raccoon Y siendo MVP En este torneo Destrona El Vampiro De Luz Porque ha hecho Un trabajo Excepcional El Herbal Sigue peleando Vamos a ver Que hace El Herbal Se le ve Oscuro Al Herbal El Quad Cuadis Peleando Con tres Monstruos Si esa Tiana No es Ataque Que se Prepare Después Cuando pase El tiempo La factura A este Match Por el pasivo Tiana Tranquilita El Quad Tranquilo El chico Que no se Tenía fe Lo vamos a Conocer En este Torneo El chico Que no se Tenía fe En este Torneo Le sigue Quedando La Nabel Tranquilo No hace Defense Bray La Nabel Necesita Más Acura Si Oh Oh Mr. Quad Tiene Mucha Resistencia Vamos a ver Que pasa La Nabel Ese Raccoon Importantísimo Vimos Como en el Juego De Dratch Contra Kiyomex Como pasó Factura Verdad El 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 Raccoon Y efectivamente Le está Pasando Factura A Gerbal Pero Gerbal Está jugando Muy Tranquilo Este Juego Vamos a Ver Para Quien Va Tranquilo Mi Amigo De Verdad De Verdad Tremendo Juego Nos Están Regalando Tremendo Tremendo El pasivo Y Aburcuar Entra La Nabel La Nabel Se fue Una pelea De inválido El Gerbal El Chico Que no Se Tenía Fe De Argentina Le Da Vueltas Al Asunto Dos A Uno Dos A Uno Vuelve Lo Mismo Vamos A ver Que sucede El Wilfried Aparece Por ahí Que el Wilfried Le Está En La Fiesta Grande Va Contra El Juancito G De Argentina Mañana En La Primera Semifinal Vamos A ver Quien Se Viste Para La Fiesta Grande Entre Cuadix Y Helvar Quien Pasará Helvar Escoge A Tiana Verdad Ahora Mister Cuadix Se va Con Leo Punto Decisivo Para Cuadix Vamos A ver Si será El Primer Match Que se Va A Cinco Vamos A ver Si se Va A Cinco Vamos Que Sucede Vamos A ver Que Sucede Vamos A ver Que Sucede A ver A ver IGH ¿Se quieren acá? Acuadis en Rusia 2018 Los chicos sacan a pasear el humor Así es que es, mi amigo Mejor reír que llorar Mejor reír que estar enchismadito Y mejor llorarle a Contu 2 Y nos reímos con eso también Vamos a ver El Leo le da a Lugusa Ahora viene la Tiana La Nabel Viene ahí, la Nabel le hace Defense Bray al Leo y al Chasun Y aquí viene Verath Vamos a ver, Verath no le hace Nada, Nadita Al Fen Zhang, al Baby Gordo El Baby Gordo está ahí Dice, hello, estamos Vamos a ver Le da ahí, fuerte Lugusa El Wuz ahora se pone La Invisibilidad y el Escudo Rakuni, vamos a ver Qué hace Rakuni Rakuni sube la barra Para seguir dando vidita Vamos a ver La Chasun también da vida Rakuni le da Rakuni vuelve con el Biola en Pro Vamos a ver el Herbar Qué pasa Punto decisivo para el Quadis Punto agonizante Para el Herbar de Chile A ver qué sucede El Quadis dándole fuerte Al Herbar Herbar con el mini Healer de Gusa Le da un chispito de vida Anabel va a tener que dar vida Exactamente A ver qué sucede Ahí ponen a dormir al Leo Anabel le apuesta a todo Le tiene que dar a Rakuni Fen Zhang Qué palo es ese Baby Gordo Está entre Fen Zhang y Rakuni Los MVP de este torneo Julien ya pasa a tercer plano Ya que el Wilfried Se encargó de eliminar Al Vampiro de Luz Leo elimina a Anabel Se la ve Negra Herbar Herbar A punto de mate Herbar No Herbar tira la toalla Herbar Herbar tira la toalla Herbar tiró la toalla Estoy en shock Pasa de ronda Mr. Quadis Pasa de ronda Mr. Quadis Vamos a hacer un resumen De cómo queda el torneo Ahora mismo Y explicamos Vamos allá Wilfried de Panamá pasa Y juega mañana A las 7 de la noche Contra Juancito G El chico que no se tenía fe Pasa de ronda Pasó de ronda El chico que no se tenía fe Y lo vamos a conocer a sí mismo Para que se acuerde El chico que no se tenía fe Mr. Quadis pasó de ronda Elimina a uno de los favoritos Del torneo Elimina a Herbar Juancito G Contra Wilfried Panamá Argentina Y aquí Hablamos y decimos Aquí pasa Seifer de ronda En representación de Alehus De Puerto Rico ¿Por qué? Porque Seifer no pudo competir Y tenemos que ver Si Seifer mañana puede competir Si no puede competir Alehus sigue El torneo Y Alehus ya dijo Que si él gana Obviamente va para Seifer Estamos haciendo un torneo amistoso No es el torneo pro El torneo pro vendrá en verano Que vamos a hacer un torneo Grande Ahí no hay excusa Persona que no venga Persona que se va Completa Persona que no Si no juega Se elimina Y seguimos el torneo Este torneo es el primero Lo estamos haciendo ahí Con Carmen Mr. Quadis pasa A jugar entonces Con el Seifer En representación de Alehus Mañana Solamente dos torneos Dos juegos Uno a las 7 de la noche Otro a las 7 y 30 de la noche Dos torneos Perdón Dos juegos en el torneo En la semifinal Ya estamos en la semifinal El mejor de 5 juegos En la semifinal Esto es lo que nos separa El torneo de los amigos De Cachu Aquí tenemos el bracket De como queda el torneo Ya ustedes saben Mi amigo Luli Ya tú sabes Llévatelo Luli Los veo mañana En la semifinal Del torneo De los amigos De Cachu Llévatelo Luli